Y voy a seguir comentando hasta que se produzca una rectificación inmediata, concluyente y clara por parte de un diputado nacional que ayer agredió a esta empresa, también a la empresa de Ana Rosa Quintana y que es Iván Espinosa de los Monteros, hijo y heredero del título del cuarto marqués de Baltierra. Bien, tomando digamos como escabel a un siervo, a un plumilla, a un negro de negre, o sea a nadie pues se hizo hacer una pregunta para atacar a los medios que a su juicio no tratan con suficiente untuosidad y sumisión a su señora y al tipo este que han puesto después de un casting en Burgos que pusieron de vicepresidente de Castilla y León que no sabe lo que es una ecografía, no sabe lo que es una amniocentesis, dudo que sepa lo que son los 12 meses hizo un mensaje navideño que palidece al lado de Tamara Falcó y que, en fin, está demostrando pues que en Vox hay gente que no sabe ganar y luego hay gente que no se resigna a que seamos iguales. La arrogancia, aparte de la infamia, la injuria, el desprecio y el lesión a una empresa privada por parte de un diputado cuyo sueldo pagamos nosotros nosotros pagamos el sueldo de Iván Espinosa de los Monteros para que luego él ataque a una empresa privada y luego irá de defensor de la propiedad, será de la suya pero para que lo oigan ustedes, sin interpretaciones, tal cual, incluyendo la petición del siervo para que el señor de la gleba se explaye contra los medios que no le bailan el agua lo suficientemente. Vimos una entrevista de Los Santos a Rosa y Monasterio muy polémica, preguntas como las de la Rosa Quintana Gallardo ¿a qué cree que se puede ver este giro de algunos medios que no eran tan críticos con Vox a que ahora ataquen todos a Vox? Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho creo que hay medios que están demostrando ese miedo hay un sprint para atacar a Vox que yo creo que les va a acabar desfondando porque estamos todavía muchos kilómetros de la meta por tanto, el sprint demasiado pronto puede que les acabe haciendo daño nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin medios de comunicación no ya que nos ayuden, sino que nos traten con objetividad y por tanto para nosotros es un día más en la oficina Aquí a la oficina venimos a trabajar de noche financiación en entredicho aquí el único que ha puesto en entredicho la financiación de este parámetro de Ana Rosa eres tú tú cuyo sueldo pagamos Ana Rosa y yo la empresa de Ana Rosa y mi empresa porque yo tengo una empresa tú serás el primogénito del cuarto marqués de Bantierra yo soy el primer hijo de un zapatero de Orihuela del Tremedal y me considero muy superior a ti es más, soy muy superior a ti porque yo no he tenido nada para empezar yo no he tenido ni una gran familia no he tenido dinero, no he tenido viajes, no he tenido universidades yo no he tenido ningún medio para llegar a nada y he llegado a más que tú yo me he jugado la vida cuando tú no sabías ni lo que era la vida cuando eras un mamoncete con la cucharilla de plata, eso sí yo he estado en las listas y en los atentados he estado de la ETA, de Terra Ayude de todos los enemigos de España defendiendo siempre España y la libertad si yo, eso de la financiación en entredicho la financiación en entredicho será la tuya tan en entredicho que estás condenado pero eso es atacar a una empresa privada en concreto dos, no sé lo que pensará Ana Rosa que precisamente son empresas saneadas no como esos chiringuitos ultra evangélicos donde os refugiáis no como empresas que ni pagan ni indemnizan que es donde os refugiáis cubiles de meapilas que empiezan por engañar a los cristianos y acaban por no pagar a los trabajadores y van cerrando y cambiando de nombre para mantener la misma estafa o rectificas o rectificas de inmediato o por supuesto vas a los tribunales y al banquillo aquí no hay ninguna financiación en entredicho nosotros nos financiamos de modo transparente y todos los años presentamos las cuentas ante nuestros socios este año hemos ganado dinero el año pasado ganamos dinero Ana Rosa es la única que gana dinero en Telecinco es decir, ha sido a dar con las dos empresas que no será mucho con la crisis, ¿verdad? pero que no pierden dinero y cada mes pagan la nómina a mí que me insulte un político si es de izquierdas lo tengo por costumbre ahora, uno de derechas cuya existencia cuyo partido en buena parte se le debe a esta casa eso no te lo paso y sobre todo esa arrogancia esa arrogancia yo no sé si el hijo del marqués cree que tiene derecho a tratar arrogantemente con este siervo el negro del negre que le dice ha empezado una campaña y la campaña consiste en dos entrevistas en los que Gallardo estuvo mal y roció monasterio fatal no sé qué necesidad tiene de sobreactuar él sabrá por qué pero hay pero a una empresa privada un cargo público no la puede atacar y menos hablando financiación en entredicho en entredicho ¿qué entredicho? el dicho tuyo que es delictivo así que o rectificas o a los tribunales pero sobre todo es una cuestión en la que el leñador Abascal que ahora es leñador debería debería preguntarse ¿a qué obedece esto de romper con los dos programas por cierto a los que más ha ido Abascal en los últimos años? ¿a qué viene? pues obedece a una involución por parte de Vox hay un sector de Vox que quiere que el PP llegue al poder descerebralamente con Feijó y que gobierne en minoría hasta pegarse la castaña y entonces ya cuando vuelva la catástrofe entonces llegará Vox y tal yo le recuerdo a Santi Abascal al que conocía antes que al primogénito del marqués de la Baltierra y a ustedes hombre ¿por qué insiste en el título? bueno hay marquesas que no van de marquesas como Cayetana y hay marqueses que van de marqueses a caballo y a mí a mí no ha nacido marqués que me levante la voz a mí Iván tú no me levantas la voz y en esta empresa que me ha costado sangre sudor y lágrimas sacar adelante y que tiene 170 nóminas tú estás insultando a todos los que a diario hacemos esta empresa desde Luis del Pino que es el que os convenció para ir a las elecciones andaluzas sin las cuales no habríais ido y toda la gente incluyendo en esta tertulia que hay gente de Vox gente educada gente que no va a caballo por la vida gente que no pide pleitesía gente que no cree que los medios todos los medios se compran eso debe de ser en tu medio Ivancito eso será en tu medio tú tendrás periodistas comprados no tengo la menor duda hombre para que venga un siervo y te diga hay una campaña y la campaña resulta que son dos entrevistas que le han salido mal eso es una campaña le faltó decirle gracias siervo toma una moneda pero pero tú que te has creído pero tú que te has creído una cosa son las críticas políticas y hasta personales y otra cosa es la agresión a una empresa y eso eso desde luego no te lo voy a tolerar no te lo vamos a tolerar ni a ti ni a nadie pero a ti menos por arrogante y por chulo a ti menos hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España en los últimos años ninguna empresa ha tratado mejor a Vox ¿qué pasa? que ahora os queréis hacer ultra evangélicos ¿qué queréis? la 7NN el Cucurella el Yunque que sois del Yunque que actoíres el Yunque que sois una sociedad secreta mexicana ultra evangélica ni católica bueno decidlo bueno no lo diréis claro es una sociedad secreta no pueden decir que pertenecerá a una sociedad secreta es eso que el Yunque toma Vox o lo pretende pues que se entere Abascal aquí hemos defendido siempre España y la libertad lo hacíamos mucho antes de que tú empezaras a balbucear en los mítines que parecías el cuñado en los cumpleaños que así empezaste luego has mejorado y aquí hemos alabado muchas veces cuando lo haces bien en el parlamento no te podrás quejar pero no sé por qué tenías ayer que sobreactuar defendiendo lo mal que estuvo tu señora que ha votado con los comunistas contra los presupuestos de Madrid y hay una minoría en Vox que se está llevando el gato al agua que lo que quiere es romper cualquier relación con el PP que el PP gobierne flojo débil y luego heredar exactamente lo mismo pensaba Albert Rivera tenéis 52 escaños 57 tenía Albert y Albert en lugar de hacer útil a su partido lo que decidió fue esperar a heredar al PP ¿dónde está Rivera? pues donde estaréis vosotros si no rectificáis yo he votado a Vox ahora me lo tengo que pensar más claro y al PP y la mayoría el votante de derechas en España vota a Vox y al PP y antes ha votado a Ciudadanos y ha dejado de votarlos ¿por qué? porque no es útil cuando para lo que sirve Vox es para no votar los presupuestos de Ayuso y votar lo mismo que los comunistas y que los socialistas pues entonces ¿para qué? ¿es esto lo que te preocupa? ¿sobreactuar en casa? ¿sobreactuar fuera? ¿o llevarte al partido a donde nunca has estado? ¿pero tú crees que un partido de cuatro millones de votantes puede actuar como una secta con el negre el toro y el novillo pero tú crees que eso es una política de comunicación? a mí los medios me sirven todos los medios nos han no, todos los medios nos han criticado algunos los hemos defendido desde el principio pero claro es que los hay que creen que al nacer ya tienen derecho a servidumbre pues dale una moneda al siervo este del negre gracias siervo échale una moneda y luego dale un trozo de pan pero aquí o rectificas o a los tribunales y ahí saldrán más cosas claro pero vamos a dejarlo así o rectificas o desde luego libertad digital y el radio te lleva a los tribunales y si hay justicia te sientas en el banquillo y si hay justicia 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 Gracias.